¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, los saluda su amigo InstaIver en este nuevo InstaVlog Y en esta ocasión ya estamos en el día 4 chicos, cuarto día de este 2023 Estamos a, creo que es jueves, hoy es miércoles, miércoles 4 de enero del 2023 Y bueno, pues ya vamos a la escuela, hoy me tocó traer la rosca, aquí está, esto es una rosca de reyes como las que venden aquí en México La verdad es que la iba a hacer yo, esta rosca está medio feita, pero pues fue la que conseguí ayer La iba a hacer yo, pero ya no me dio tiempo, o sea, me llamaron a trabajar, que siempre se iba a trabajar el día de ayer Y pues ya no me dio tiempo de hacerla, hornearla y todo, así que pues tuve que ir a comprarla Sí está algo carita, la verdad, o sea, esta rosca grande me salió creo que 370 pesos 380 pesos más o menos Y bueno, pero ahorita entre todos se van a comprar para recuperar esa lanita Así que bueno, nos toca como de 15 pesos, cada quien no, 10 pesos, cada quien Así que bueno, ahorita ya vamos a la escuelita, vamos a ir a disfrutar de este día con los compañeros No sé qué está pasando aquí, creo que están construyendo algo No sé, espero que no me digan nada Pero bueno, vámonos rápido chicos, que ya voy tarde El profesor de filosofía, por lo que me dicen, aquí está cerrado ¿Por qué no ponen cerrado del otro lado? Buenas veces Este, no sé, no sé qué van a hacer aquí, pero del otro lado no está cerrado y por eso me pasé Pero bueno, el profe de filosofía creo que ya entregó calificaciones Yo iba bien de tiempo, pero cuando llegué a tomar el camión me tuve que bajar Porque se me había olvidado traerme la rosca, así que me tuve que regresar Perdí como 20 minutos de ahí, media hora más o menos, solo que perdí de regreso Y bueno, el metro ya sale todo el tiempo deteniéndose Así que ya vamos un poquito tarde No me preocupa, porque bueno, ahorita paso con el profe, firmo mi calificación y se acabó Eso es lo único que venimos hoy A firmar calificaciones y bueno, el pequeño convivio que vamos a hacer ahí en el salón Para ver a quién le sale el niño Porque aquí en México, no sé si en otros países se haga Pero aquí en México, la rosca de reyes se parte el 6 de enero Justo cuando llegan los reyes magos a darle sus regalos a los niños Y los que les toque el niño, o sea, los que encuentren al niño Dios Pues sería a quienes les tocan dar tamales Pero muchos lo ven como algo, o sea, como que Ay no, que no me toque el niño y que no sé qué Pero se supone que la tradición, y quizá muchos no lo sepan No es nada más que te toque al niño y te toca poner los tamales o el atole El champurrado en este... El 2 de... el día de la candelaria, el 2 de febrero Creo que es el 4 de febrero, no me acuerdo Creo que es el 2 de febrero Y... Pero no, no es este tanto eso Sino que la tradición real Dice que si tú encuentras al niño El que encuentra al niño Le puede pedir un deseo Y como pago por ese deseo, como... Más bien como ofrenda por ese deseo Por... por esa bendición O por lo que... como lo quieran llamar ustedes El 2 de febrero, que es el día de la candelaria Es cuando se llevan los tamales como ofrenda A ese... a ese cumplimiento de ese deseo que... que pediste, ¿no? Como agradecimiento por... por haber sido escuchado Por eso... ahora sí que le dan tiempo limitado al niño Le dan casi un mes Nada más del 6 de enero al 2 de febrero Para que te cumplan el deseo Y es... Pero bueno, esa es la tradición ¿No? La tradición es... es esa Se supone que la rosca de reyes Hace similitud A... a cuando este... José María José y María Se llevaron al niño Jesús A esconder para que no lo mataran Y este... por eso está escondido Por eso está escondido en la rosca Los dulces, lo que es el ate, la cereza, el higo y todo esto Se supone que son como si fueran las joyas de la corona La rosca representa la corona No sé... o sea, me imagino que es la corona de... De... de que Jesús O el niño Dios Es el rey de reyes, ¿no? Pero este... Pero también puede ser la representación de los reyes magos No sé... no sé... Ahí sí... no sé la duda Tengo la duda, pero bueno Pero el chiste es ese Es que se llevaron a esconder al niño Jesús Para que no fuera asesinado como los demás niños El día de los inocentes Que es el 28 de diciembre Y este... Una vez que... que llegan los reyes magos Que es el 6 Que es cuando lo encuentran Se supone que tú cuando estás buscando Por medio de la rosca Es como si fueras uno de los reyes magos O los reyes magos Que están buscando al niño Dios Y en cuanto lo encuentran Pues le estás dando la ofrenda El 2 de febrero Con los tamales, ¿no? En lugar de llevarle mirra Oro y incienso Que son las ofrendas Que le dieron los tres reyes magos Que se suponía que eran cuatro Pero uno se perdió Este... Esas ofrendas En lugar de que sean mirra Oro y incienso Pues tú les das los tamales, ¿no? Les das los tamales Y como les digo Cuando lo encuentran Cuando encuentran el muñequito Es este... La oportunidad de pedirle Un deseo al niño Dios Y como ofrenda Pues te toca dar los tamales El día de la candelaria El 2 de febrero Así que bueno Pues vamos a apurarnos, chicos Después de este breviario cultural Vamos a apurarnos Porque si no Mis compañeros me matan Por no llegar con la rosca Y se van a comprar su pan y su café Y ya no vamos a comer rosca Así que... Vámonos a la escuela, chicos Que tengan un muy bonito día Y ahorita que pueda Los veo de nuevo Pues bueno, mis tibritos Ya firmé fisionomía Pasamos con ocho Ahora vamos por... Este... ¿Cómo se llaman los otros? Por metodología y aplicación O sea, estado del arte y aplicación O sea, ahí es donde estoy nervioso Pero a ver qué tal me va Y aquí vienen a buscarme Así que ahorita lo veo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Primero voy por un café y después... ¿Con la colita? Sí, es una bendición a los cabales ¡Qué bendición! Le va a tocar, le va a tocar... Nada... ¡Bah! Se salvó, le va a tocar en la vida real ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que estoy así Así La verdad me gusta mucho Lo siento, amigos Ahí está, ahí está Ya se asumó Ya se asumó No veo nada Abre los ojos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Te salvó! ¡Eh! ¡Va, va, va, va! ¡Nada, nada! Pues bueno, ya pasamos todas las materias Y... Ahora viene... El entrenamiento De aquí de las 11 de la mañana Hasta que me tenga que ir a trabajar Vamos a entrenar Así que... Vamos a hacer un poquito de trabajo Aquí en... En el pasto Y después... Al gimnasio Hacer un poquito de pierna Para... Agarrar volumen Porque este cuerpo ya parece... Se ve muy ñango Está muy ñango mi cuerpo Necesito más... Volumen Necesito comer más Necesito un trabajo que me pague bien Para comer más Y aquí estoy con Ares ¿Qué vos? ¿Cómo estás? Que también va a entrenar para lo de... Lo de porras Para hacer más explosividad Para poderme sabrosísimo Va a hacer explosividad Va a hacer pum Voy a hacerle... Voy a hacerle... Como el Angry Bird negro El de... ¿Vas a explotar como el pajarito de Shrek? Como el pajarito de Shrek Y acá están Ash... Echándonos porras Ares The Dark Gamer Síganlo Ahí está Ares The Dark Gamer Ares The Dark Gamer Ok... ¿Y el de Piratas? El de Piratas es... Síganlo en Instagram Está como Piratas Chiru Piratas Chiru 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 Como no vino Witsi Bueno, sí vino Pero... Se fue a quien sabe dónde Y nos abandonó Pues vamos a entrenar nosotros Ajá Vamos a darle Vamos a quemárcalo Mis tigritos Aquí está el tigrito Todo despeinado Pero ya hemos terminado el día de hoy Hoy ya hemos terminado de trabajar Ya fuimos a la escuela Ya nos entregaron calificaciones Todas las materias bastante bien La verdad afortunadamente En su mayoría las pasamos con 10 Creo que el único 9 Es el de... El de... Fisionomía Fisioanatomía Pero las demás creo que fueron 10 Y 9 Entonces... Bastante, bastante bien Bastante bien las calificaciones En este... En este semestre Cierro muy bien el semestre El primer semestre De la carrera universitaria Y empiezan nuestras vacaciones De este... De semestre Así que... De aquí a febrero Me puedo levantar tarde Enfocarme en hacer mis directos Para mis tigritos Y en este... En organizar mi casa Descansar un poquito más Voy a seguir trabajando Por lo que no... No lo tomo como vacaciones Como tal Que si no tuviera que ir a trabajar Bueno, me agarraba Esas dos semanitas Que vamos a tener Para irme de viaje A algún otro lado Pero... Pues como no se puede Porque tengo que trabajar Y si no trabajo Pues no hay viajes Y si no hay viajes Y si quiero viajar Pues tengo que trabajar Y si trabajo Pues no puedo ir a viajar Porque no tengo tiempo Así que bueno... Es un círculo vicioso Pero... Bueno... Pues ahorita... Ya vámonos a casa Vámonos a descansar Y a hacer directito Con los tigritos Mañana ya me levanto tarde Que a lo mejor No me levanto tarde Porque están abriendo Un grupo de porras En la UNAM Digo... En la ENET Y este... Y es un amigo Al que lo está abriendo Este Ares Justamente con el que entrené hoy Y... Posiblemente... Este... Tenga que ir mañana A ver qué onda Porque quiere que esté En el equipo también Así que... Pues bueno... Vamos a ver qué... Qué sucede Y yo la verdad Ya quiero levantarme tarde Ya no quiero estar Gastando dinero En pasajes ni nada Pero es bueno Ir a convivir con los amigos Con los compañeros De... De otros grupos Con otros grupos Que se hagan deportivos Hay talleres de tenis Hay talleres de fútbol Hay talleres de otras cosas Y... Bueno... Pues creo que... Sería buena idea ir Eh... Además bueno... Tengo que ir a trabajar ahí A... A sala de armas Me queda de paso Entonces yo creo que sí Voy a... Voy a estar yendo ahí A... A apoyar a Ares A sus clases Y también... Pues voy a... Voy a aprovechar para entrenar A ver qué... A ver qué sucede A ver qué pasa Bueno chicos Los dejo porque está pasando muchos carros No quiero que me atropellen Y... Eh... Pues ya es hora de irnos a casita Vámonos Vámonos rapidísimo Para llegar a ser directo Nuevo look Nuevo cambio de... De corte de cabello Como pueden ver Jejeje... Ya me hacía falta Ya... Era horrible traer esas cosas Aquí de cabello Me choca traer el cabello Así... Yo creo que ya me lo voy a tener Que estar cortando La verdad es que me quería Volver a... A quedar... Dos o tres años Eh... Con el cabello largo Pero ya es demasiado estorboso Porque quería seguirlo donando Pero quería... Cada vez estarlo donando A la asociación tapitas Que... Son los que juntan el cabello Para poder este... Donarlo para... Las pelucas De los niños con cáncer Bueno... De la gente con cáncer en sí Y... No... Ya no aguantaba el cabello Así que bueno... Ahora sí... Nos vamos a quedar con las ganas Pero ahora sí... Ya vámonos a casita Ya terminamos el día Ahora sí... Ya nada más llegamos... Hacemos directo Y... A mimir... Que mañana hay que volver a ir a la escuela A firmar otras calificaciones A ver a Witsi y a los amigos Y este... Y apoyar lo de... Lo de porras... Vale... Así que bueno... Pues ahorita los veo chicos Porque como ven... Ya es bastante noche... Está bastante oscuro... Y no me gusta traer el celular En lugares así... Así que... Ahorita los veo chicos Pues bueno... Ya llegué a casita... La verdad es que llegué muy tarde... Y llegué cansadísimo... Me quedé perdido... Ahorita ya es la una de la mañana... Me acabo de salir de bañar... Me metí a bañar... Me salí a bañar... Pero... Me quedé dormidísimo... Les pido una disculpa... Por eso no les pude avisar... Si había o no había directo... Porque llegué cansadísimo... O sea... Literalmente puse mi agua calienta... Me acosté... Y me quedé dormido hasta ahorita... Entonces... Les pido una disculpota... Por no hacer directo el día de hoy chicos... Pero... Bueno... Ya terminamos ahorita el día... Ahora sí ya nos vamos a dormir... No tengo tareas... Ya tengo los trabajos hechos para mi trabajo... Así que bueno... Ya me voy a poder un poquito más tranquilo... A descansar... Y... El día de mañana... Pues otra vez... A ir a la escuela... A firmar algunos documentos... Y... Este... Y pues que nos den la información... Del... Del siguiente... Del siguiente semestre... Así que bueno... Mañana otra vez... Escuela... Trabajo... Y a la casita... Y yo espero que ahora sí... Pueda hacer directito... El día de hoy... Disculpe de verdad... Pero estaba cansadísimo... Llegué muertísimo... A... A la casa... Porque mi cuerpo... Pues otra vez... Está volviendo a acostumbrar... A... Al entrenamiento... Eh... La verdad es que no he entrenado... Como... Como me gustaría... Normalmente yo entrenaba... De 2 a 4 horas diarias... Cuando... Hace... 6 años... Fue cuando todavía estaba entrenando... Entrenábamos de 2 a 4... A 4 horas diarias... 6 horas diarias... Y... Y... Y lo aguantaba bien... Y ahorita no aguanté... Ni... Ni 20 minutos... Ni media hora de entrenamiento... Entonces... Si me está preocupando eso... Porque no quiero... No quiero sentirme así de débil... Pero... Bueno... Es volver a agarrar el ritmo... Y ya con la edad... Pues sí... Si te cuesta más trabajo... No por eso... Si se están dedicando a algún deporte... O algo... No lo dejen... Coman bien... Duerman bien... Tomen mucha agua... Y... Este... Bueno... Agua suficiente... No mucha... Y... Y sigan entrenando todo el tiempo... Nunca dejen de hacer ejercicio... Porque de verdad... Volver a entrenar... Es bastante difícil... Así que bueno... Chicos... Pues por aquí dejo este video del día de hoy... Espero que les haya gustado mucho... Que... Muchas gracias por estar... Me acompañando cada día en estos Instablogs... Espero que les sirvan de algo... A los que están viendo los Instablogs... De verdad... Muchas gracias... Y ojalá... Ojalá que en algún momento... Todo lo que estoy viviendo... Les sirva a ustedes para... Para echarle ganas... Cuando sientan que... No se puede... Recuerden que pues yo también estoy pasando por otras situaciones... Y lo estoy logrando... Entonces ustedes también lo pueden hacer... ¿Vale? Así que chicos... Muchísimas gracias... Nos vemos en el siguiente Instablog... El día de mañana... Si Dios lo permite... Yo les mando... Muchos besos... Muchos abrazos de Tigre Blanco... Y como siempre les digo... Sanemos al mundo... Y nos vemos en el siguiente... Video... Bye-bye...